hola qué tal qué tal amigos un placer saludarlos como siempre pues este tengo un invitado bueno él es conocido internacionalmente no ocupa presentación mi amigo david muchas gracias siempre un gusto platicar aquí feliz año y un feliz año a todos mis compatriotas que viven acá de este lado y a todos los guatemaltecos salvadoreños nicaragües costarricenses que nos están guachando ahorita un saludo muy afectuoso de año nuevo que este año sea el bueno y primero dios sea un año que nos acordemos toda la vida que digamos qué bonito año ese 2018 hay años que uno dice este año primero dios que nos va a ir bien a todos y a todos nuestros seguidores de las redes sociales ojalá que hayan puesto sus metas que este año nos vaya excelentemente bien y que no haya deportados pues ya ves a los salvadoreños les quitaron ya los datos este pero un poco más pero ojalá ojalá y todo este este debe pues este quedó pendiente algo que la gente empezaba a escribir cuando dejaron la escuelita qué pasó con la escuelita quién hizo la escuelita quiénes fueron los que escribieron la escuelita dónde están los personajes de la escuelita este aquí la pregunta es este jorge artista pinedo hizo el nombre de la escuelita o él no fue una buena buena pregunta ya no me acordaba las traes preparadas la gente lo que la gente pida si no si se le da la historia de la escuelita es muy pues es bonita y es vieja la historia no porque tuvo pero tuvo un inicio un inicio un reitazo un éxito bueno sí para la gente que para ponerlos así en claro en onda el programa cero en conducta se llamaba fue originalmente cero en conducta bueno el programa que tenemos en el canal 2 y ese cero en conducta tuvo el alto rating el más alto rating de la historia de la televisión en méxico en el año 2000 este era en el 1999 que fue cuando salimos al aire en el 2000 2001 se le ganó a las novelas en serio a todo mundo a derbez nos la pellizcó nos tenían mucho coraje porque nosotros teníamos el rating no era el rating más alto ni nosotros la creíamos a poco sí y veíamos los números y dios no pues sí de aquel entonces manejaban ratings de hasta de 40 puntos 38 puntos teníamos y ahí fue el coraje que le empezó a dar a derbez porque él era como el rey del rating y él manejaba eso eugenio derbez pues muy envidioso el perdón ya lo dije ya no de modo ya total ya ni trabaja ya ya más está aquí ya ni nada no te preocupes échale sí entonces este él agarraba coraje y agarró mucha enemistad con nosotros y toda la gente que trabajaba con él con suelo dual este toda la familia peluche anda el todos ellos él hacía derbez en cuando en aquella época en el 99 y todos los periodistas lo tenían como no pues este es el rey y hasta que un día ortiz de pineda se puso a revisar y dijo pues cuánto tenemos nosotros no pues si le ganamos y con mucho nosotros nunca pensábamos la rey no pues empezamos a publicarlo y entonces se hizo una pelea muy muy encarnizada en televisa y varios programas nos agarraron para que nos peleáramos jorge ortiz de pineda y yo en un programa y el eugenio derbez y la consuelo duval en un panel y echando unos caca los dos porque él no aceptaba que hiciéramos un programa tan simple pues o sea de puros chistes de cotorreo de golpes trancazos o sea cuando hicieron eso no pensaban que ibas nosotros si pensábamos y lo hacíamos adrede porque pues eso gusta pero no decíamos es lo mejor que hay en la comedia y nunca ha existido algo así no habría existido la historia de la escuelita es un sketch norteamericano ese sketch nació aquí en los estados unidos pero en 1890 yo tengo un libro en donde viene el sketch de la escuelita y se llama school days así se llama días de escuela y sale un personaje que llega tarde entonces yo tenía ese libreto y un día lo traduje y ya está buena esa idea hace muchos años hace que la idea fue tuya sí 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 aunque existían más escuelitas en la televisión siempre han existido porque es un sketch que le gusta mucho a la gente ver adultos vestidos de niños y haciendo la escuelita entonces cada país ha tenido su escuelita y no olvidemos también el chavo del ocho tenía su escuelita el profesor jirafales y antes de la carabina de ambrosio los que vivieron en méxico o los que vivieron en latinoamérica se acuerdan de la carabina de ambrosio también tenía una escuelita donde el maestro era este bueno salía de maestro césar costa que era un cantante y luego salía gualberto este gualberto castro era el maestro también en esa escuelita sale con unos lentes acá grandotes y salía la pájara pegui de alumna salía el el vulgarcito también salía de alumno salía meto el boticario era alumno y en la escuelita existe otra que era cachún cachún que era una preparatoria cachún cachún rara un programa también muy popular de luis de llano y de marco flavio cruz allá en méxico pero todo eso había pasado ya porque es un sketch como muy muy solicitado no no es nuevo el sketch existe ya existía ya digamos y en méxico en el final de los teatros de revista manuel medel que era el patiño digamos el que le ponía los chistes a cantinflas en alguna época hicieron pareja cantinflas y manuel medel y manuel medel un actor muy bueno de los mejores que ha habido en el cine y en el teatro él llevó el sketch a méxico por ahí en los años 30 40 él llevó el sketch y dijo traigo un sketch de eeuu que allá hacen que se llama la escuela entonces al final de los shows como el teatro politeama el teatro blanquita la carpa polo la carpa méxico como para reunir a todos los artistas y hacer un solo número hacían la escuelita donde el güero castro que era el creador de las ficheras hacía de maestro él era el maestro y resortes era el alumno clavillazo este borolas esos eran los alumnos de siempre y siempre había diferentes según sus personajes las bailarinas bonitas buenatas pero los personajes de la escuelita tú los buscaste entonces yo un día que estábamos haciendo este al ritmo de la noche un programa que pasaba allá en canal 2 ahora canal de las estrellas en el 96 empezamos a hacer ese programa que se llamaba el ritmo de la noche que al ritmo de la noche era como un programa como el de platanito con invitados era como un late night show allá en méxico y lo conducía a ortiz de pinedo y entonces yo le escribía yo estaba de escritor en el 96 allá en televisión yo quería entrar a huevo a la televisión aunque sea escribiendo voy a entrar y entonces hacíamos muchos sketches en ese programa muchos o sea seamos compases maricones hacíamos diferentes sketches y uno de los sketches que a mí se me ocurrió dije vamos a hacer una escuelita un día estaría bueno entonces llevé el libreto y se lo di a jorge y nada más hablaba él y la maestra manquita que era rebeca manquita que no existía canota no canota todavía no existía y entonces jorge me dijo hasta chingón el libreto que se llame la nueva escuelita nosotros para darle a entender a la gente que había una nueva escuelita está toda madre y si que llega tarde jorge y este y que le agarra sus reglazos la maestra le agarra sus chingadas la manquita la manquita entonces en utilería mandé a hacer unas una regla que eran las tablas que yo las había visto de los payasos que son tres tablitas y como que amarte y 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 amarte oye bien chingo y ahí está con eso le vas a pegar y no la manquita le rompía la regla si le daba y la gente se moría de la risa y pasábamos el sketch ya bien noche como a las 12 una de la mañana y tenía de de público, toda la gente hablaba por teléfono y decía, ¿cuándo pasa la escuelita? ¿y cuándo pasa? otra vez y otra vez entonces yo, no, pues cada semana tiene que haber un sketch de la escuelita de todos los sketchs que hacíamos el que se hizo famoso fue la escuelita y primero se hacía con puras bailarinas de ahí del programa que era el Night Show Ballet y los músicos pero salían de extras y el único que hablaba era Jorge y la maestra Manquita y luego de repente le empezamos a meter más personajes, entonces entró el tartamudo y eso era porque, el Kelly ahí en México existió una pareja de comediantes que era Chaff y Kelly, que eran albureros a decir basta y entonces el Kelly también escribía ahí en el ritmo de la noche y él también empezó a hacer libretos de la escuelita ya eran dos y estaba Homerito Ferrusca el chaparrito Homero Cárdenas que también era escritor por supuesto estuvo aquí mucho en un programa de estudio dos exactamente como no y entonces el Homerito entre los tres hacíamos el libre nos repartíamos el trabajo ahí nunca pensamos porque era un sketch de diez minutos diez minutillos duraba el sketch cada semana que lo pasábamos y nunca pensamos que iba a tener tanto éxito entonces llegamos a hacer pues no sé alrededor de 40 semanas de la escuelita y se acabó al ritmo de la noche y entonces dice Televisa quiero un programa y dijimos puta no no podemos hacer un programa pues si es un sketch si dura nada pues como no pues va a ser un programa en canal 2 y de media hora hijo pues como vamos a hacerle pues más personajes y entonces empezaron en ese tiempo estaba la campaña política para gobernador de la ciudad de México y entonces estaban de candidatos Cuauhtémoc Cárdenas no estaba este Muñoz Ledo también era candidato Pedro Ferriz de Con este no Santa Cruz estaba Jorge bueno del Mazo Alfredo del Mazo entonces la gente se acordará el nombre de Jorjito es Jorjito del Mazo Geis porque nosotros nos burlábamos del candidato del PRI de ahí sacamos el nombre del Mazo Geis a mi se me ocurrió porque como era una campaña de política dijimos entonces les digo y por qué no Homerito que se llame Homero Cárdenas y por eso hablaba el Homerito y se paraba como político él era Homero Cárdenas por ayer pitorreo de 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 Cárdenas tú le sacaste y luego también estaba Gerardito Muñoz Dedo porque nos burlábamos de Muñoz Ledo Porfirio Muñoz Ledo que también era candidato y la maestra Canuta se llama Canuta Lombardo Paredes porque había una candidata que era la señora Lombardo y también otra que era Beatriz Paredes una de que era la mera mera del PRI y la gente se acordará Beatriz Paredes es una política que se vestía con puros huipiles de Oaxaca entonces yo dije está buena esa idea de vestir a la canuta con trajes acá igual típicos ajá ajá entonces Jorge me dijo pero cómo se va a llamar la maestra dice a mí me gustan nombres chiquitos dice porque él estaba haciendo Cándido Pérez y su suegra se llamaba Doña Cata entonces decía a mí me gusta decir rápido Doña Cata Doña Cata entonces yo le estuve pensando y le digo ya te tengo el nombre Leo te gusta Canuta dice está bueno Canuta y de ahí se quedó es un nombre que la gente incluso a Martofelia Galindo que se llama la maestra nadie se acuerda que se llama Martofelia Galindo todos dicen Canuta como a mí Virolo por el ojo disco que tenía ese también te lo buscaste sí todos 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 los personajes son míos afortunadamente ah entonces porque ahora ellos dicen que el personaje es de ellos y que yo busqué mi personaje y que esto yo que yo lo hice mira pasa pasa como pasó con Chespirito que él inventó su todo su show el show del chavo del 8 y él inventó la chilindrina inventó también a Kiko el actor está obligado a hacer el papel a hacerlo bien pero que te den a manejar un coche no quiere decir que el coche es tuyo tú lo pules y lo enceras y tú dices mira como lo tengo y le cambié la vestidura ah perfecto que bueno tú lo estás usando lo mismo el actor si el personaje tú hazlo como tú quieras ponle más mira y le voy a hacer así voy a chillar y voy a ándale esa voz está buena uno nomás como director va ayudando y vas diciendo si está bueno está bueno así suena bien y luego inventamos que no se le entienda nada a este güey y el único que le entendía era Jorge y entonces el prójulo decía unas groserías pero a esta no ame que me dijo que me dijo desgraciado no que no ame maestra que no usted que le entendió y así era y entonces después el actor pues como se hace muy famoso empiezan a pensar y no pues yo lo hice yo lo inventé porque Canuta hasta me cuenta una historia de cómo inventó y el perro yo nomás la oigo ah mira si claro cuando estaba aquí y un día le digo y por qué y por qué le pusiste Canuta y dice no sé porque no sabe y luego dice que ella traía agua y piles y que se los ponía y que entonces la vio Jorge y le dijo ah es maestra rural le digo ay y cómo fue que se te ocurrió hasta aquí un día la agarré ahí en Monterrey y le dije mira te voy a contar la historia así fue no que Jorge para empezar ni quería que estuvieras porque él no quería hasta eso porque él estaba acostumbrado a una maestra guapa que era así porque la manquita pues ahí había una pechonalidad Rebeca manquita estaba muy guapa en ese entonces y entonces todos los chistes que hacíamos era de que se le callaba la regla y le veían los calzones así es el sketch entonces la manquita se peleó con nosotros y ya no quiso trabajar por alguna razón claro entonces Jorge dijo hay que conseguir una maestra este igual lo más guapa dije no que lo haga Martofena Galindo como cree estás loco no si está gorda lo va a hacer bien lo va a hacer bien vas a ver me dijo no pues que sean tres maestras entonces puso a otra que era Lupe Vázquez que era la enfermera de Cándido Pérez dijo esa y otra actriz también pero yo sabía que no que Marta lo iba a hacer bien porque lo hacía muy bien o sea ella se cree los personajes y soltaba riatazos a loca no ella te golpeó si si muchas veces un día me soltó yo era muy amigo de Marta éramos íntimos oye cuando andaba aquí también vimos la regla esa y está bien pesada como no se te ocurrió y la vieja desgraciada yo decía que pegara y que sonara pero ella le gustaba hasta sangrar a los actores una vez le dio un trancazo aquí a Arturo Peniche ajá el actor de la novela y le empezó a salir sangre así ya lo desgraciaste es que a veces como que le pegaba de fin no no también y le agarraba de más cortito para que te doliera quien sabe que disfrute tenía de pegarnos a la fuerza a las muchachas y le decíamos no le pegues a las muchachas porque las vas a moretear y los maridos las van a regañar les van a decir oye por qué vienes toda dada al cuas no y este y no pues no entendía Marta no entendía y luego como llegó a ser muy famoso todo el programa muy popular pues todo mundo se enloqueció entonces todos se sentían divinos hasta había que hablarles así de oiga no quieres grabar pedirles permiso ya cuando cuando al principio uno los metía entonces yo metía la canota ella por años nunca supo quién fue el que la metió al programa ella pensaba que Jorge la había llamado y que ella porque era doña chingona y un día perdimos la amistad porque estábamos ensayando ensayando y la vieja canija quién sabe qué locura le entró yo estaba platicando con una muchacha y me soltó un reglazo aquí en la cara hombre me le volteé bien enojado me entró el diablo a mí también le dije hija de toda todas las que me sabía se las dije y toda la bola el coque muñiz y todos ahí porque ya hacíamos la escuelita VIP fue tan famosa que hasta hicimos una versión VIP ya con Lorena Herrera con más gente creció el sketch el sketch se fue a lo grande pues a las grandes ligas y me soltó el reatazo y me dio mucho coraje que me pegara sin sin deberla ni temerla o sea como si yo te suelto un trancazo aquí que te pasa que estás loca y me hacía y el coque y todos esperando como diciendo se van a pelear le va a pegar estuve así a un tris de darle si y entonces ella fue y trató de correrme o sea después de toda la historia habló con Nortiz de Pinedo y le dijo o él o yo y afortunadamente Jorge dijo no pues tú te vas dijo no pues ninguno o sea quédense los dos y no porque si no yo me voy dijo él pues como tú quieras Marta pero no lo voy a correr o sea el que inventó este numerito es él estamos aquí porque él hizo el sketch y porque él trabaja en el sketch y porque él es el director eso él no me lo dijo al tiempo yo me enteré y luego ella me lo contó una vez ya que tratamos de hacer las paces un día y que yo le conté toda la historia de la canota le dije te voy a decir como es el personaje es así y así y habla de política y es gritona y esto y lo otro porque así lo pusimos en el papel Marta o sea no no es de que a ti se te ocurrió y lo mismo pasó con todos Agapito este Homero él puso mucho de su parte todos los actores pusieron un montón de su parte porque aquel igual justo me platicó a mí que también se había molestado con canota porque le dio igual un que lo desmayó a Agapito o te digo que pegaba de ademeras la vieja loca y en una de esas le dio un día un trancazo al Agapito al Jotito y lo desmayó y aquel nomás se quedó en el suelo tuvimos que llamar a los médicos y todo para revivirlo entonces él habló y le dijo no le pegues en la cabeza porque es su hijo la gente no sabe pero el Jotito es hijo del enmascarado y la regañó y se pelearon ahí porque ella siempre tenía la razón era como o sea si no como creen y ella sentía como que ella era el programa como que ella cuando se acabó el programa le dije no te preocupes tú inventaste todo pues vas a poder inventar otro otro programa igual de chingón y pascuadra no pues no pues necesitas quien invente las cosas los nombres nos tardábamos rato en poner Alma Marcela este Rosa Celeste se llamaban los personajes esta y Cela Toro Lola Meraz que era puro alburno de Lola Meraz porque era un skate de noche pasaba la una de la mañana originalmente por eso nos tomábamos esa libertad de decir babosada y media ahora entiendo porque la maestra Canuta no te decían que cuando aquí no pues acá vino la maestra Canuta te buscaban te buscaban no pues que me iba a andar trayendo no si éramos enemigos porque la mayoría de gente sabía que se escuchaban rumores hasta ahorita que tú lo estás aclarando de que la escuelita tú lo inventaste se escuchaba eso pero como ellos decían otra cosa que hay su personaje que yo lo hice porque eso decía la maestra Canuta agarraron los personajes y lo siguieron haciendo y el sol sale para todos y ni modo que uno diga no no hagas ese personaje porque ese personaje es mío adelante o sea gánate un dinero uno no quiere verse peleado como la chilindrina con Chespirito pero ustedes nunca salieron peleado así que demandas y todas las cosas nunca no no porque tampoco a Jorge le interesó demandar ni hacer ruido ni nada y finalmente a los actores les dijimos pues los personajes son de Televisa nosotros le vendimos a Televisa por 15 años los libretos y son de ellos ahora esos personajes que hiciste no los registraste todo está registrado todo está y ellos lo saben pues todo mundo Homerito sigue haciendo Homerito claro Kelly sigue haciendo el personaje del gangoso en la escuelita que hace su hijo pero Kelly se metió en problemas por la máscara que tenía que la máscara era del santo porque la máscara era originalmente del santo y él se le ocurrió ponerse la máscara del santo un día y luego el hijo del santo habló a Televisa y quería demandar porque se burlaban de él cuando subía al escenario en vez de decirle el hijo del santo le decían ese es el hijo de Proculo y Ángel nomás hacía coraje entonces por más que hubo hasta citas de avenencia con el hijo del santo para llegar a un acuerdo de que no demandara porque él quería demandar al programa y quería que le pagaran dinero y entonces nosotros le dijimos ya ya o sea ya se va a quitar los abogados le dijeron ya la va a cambiar este la máscara entonces ya se le cambió a Kelly la máscara ya eran unos lentes lo que traía lo que traía la máscara y ya se deformó la máscara pero fue porque el hijo del santo no le no quiere no permite que se utilice y tiene razón pues él es el dueño el heredero del delito y el otro no se le ocurrió que nomás agarró una máscara el que le dijo esta se ve chingona y se puso y era muy buen personaje porque nadie sabía ni quién era ni cómo hablaba quién es quién es ese gordo todo el mundo me decía quién es no pues nadie nadie teníamos la idea de desenmascararlo en un programa que se viera quién era y ya hacerlo famoso pero Kelly se adelantó y se empezó a quitar la máscara en las entrevistas y entonces nosotros decíamos no pues hay que esperarse a que hagamos un evento importante y que en el programa se lo descubran pero como lo que se hizo famoso fue la máscara y no él él quería soñaba entonces le empezó a quitar a quitar y eso a Ortiz de Pineda no le gustaba y luego hizo un trato con otro luchador ya por su cuenta y dijo no ahora voy a usar esta máscara de tal luchador y bla 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 y ya salían las revistas él entregándole la máscara al luchador y él recibiéndola y ya como Kelly entonces él reveló quién era dijimos no güey ¿se acabó? ¿sabes qué? que no ¿sí? entonces Jorge lo regañó y le dijo entonces ¿cuándo? ¿cuándo me voy a quitar la máscara? y Jorge dijo no pues ahorita no que era el productor ahorita no ¿y por qué no? y dice Jorge porque no se minchan los huevos así le dijo y Kelly se quedó enmascarado para toda la vida nadie supo quién era nunca nunca se hizo famoso todos los demás se hicieron famosos menos él populares pero él no y no sabían ni cómo hablaba pues esa es la historia ahora ¿dónde están los personajes? ¿dónde están esas personas? pues no sé de tanreatas que se sentían la canuta ya murió ¿cómo que ya murió? no artísticamente artísticamente no pues ya no volvió a hacer nada realmente no las muchachas Lola Meral La Vaquerita pues nada o sea produjo una película por ahí la gorda Sheila ahora creo que es flaca ¿ah sí? o sea eso cambió sí muy creída la muchacha esta también pues es que todos esos personajes fueron tan famosos que a todos les entraba la locura y se sentían Dios ¿no? Agapito anda haciendo sus shows Homerito trabaja en el teatro pero lo que es Chamila este otras una que era cantante Pate Ardón pues nada o sea volvió a no a nada o sea que no están activamente artísticamente nomás son que tres Homerito este ¿quién más de la escuelita? bueno Jorge Ortiz de Pinedo sí, sí él nunca va a dejar de ser pues él ya era estrella claro sí y yo y ya los demás pues ya se acabó se acabó ¿quién les daba? ¿quién les escribía? ¿quién les escribía? si tú traes si tú traes con qué tú sigues si no traes con qué pues te tienes que esperar a que alguien te regale alguien piense en ti alguien te dé es la ventaja yo pienso que tiene el escritor sobre los actores el actor tiene que tener suerte nomás para que le den un papel que se acuerden de él en cambio el escritor no dice uno pues yo me lo invento yo me doy chamba chinga su madre ¿no? o te me haces a dirigir porque si no la misma carrera la profesión te va quitando te va sacanando ya no estás ¿cuántos éramos? ¿cuántos pasamos por ahí? ya no hay nadie bueno ni Lorena Herrera ni el coque ya no está en Televisa no pues ya le dieron en su base en Televisa tampoco ya no trabaja sí la Titanic ¿dónde está? no ya no está este del Gordonio bueno tú has hecho las cosas bien he hecho las cosas bien he tenido una bendición una bendición de la gente la gente me sigue todavía bendice a Dios y la gente este compra mis tarugadas pues pues ves la historia porque la gente nos escribía que había pasado con la segunda entrevista yo le digo pues lo hacemos todos modos yo va este en la serie yo va hasta las 6 el señor de los cielos y que más que no hagamos la segunda claro hagamos la segunda y tercera si quieren no pues estamos para servirles lo que la gente diga nosotros estamos bien puestos ellos son los jefes sí claro este de una platicadita pues habiéndate un chiste para la gente ¿no? un chistecito de borracho ah de borracho entonces será de mi vida propia no no tú eras no hombre qué pasó llega un un cuate a la cantina dice disculpe dice no ha llegado el señor que ve elefantes rosas dice el cantinero no no ha llegado dice qué chistoso ya están allá afuera los elefantes rosas esa anécdota no Mr. David pues mándale un saludo a toda la gente un saludo muy cariñoso muy afectuoso saben que sin ustedes nosotros no seríamos nada así que yo les pido de favor que sigan viendo pues la escuelita que todavía pasen repeticiones que sigan viendo la casa de la risa los comediantes y sobre todo noches con platanito que estamos todos los días 9 8 centro por estrella tv ay wey sí vale un saludo a la Nayeli Tapia que anda allí chinga ah Nayeli Tapia sí no buenísima amiga y luego me lleva regalitos sí oye está muy bonita está muy rifadita sí tiene buen cuerpo bueno ahí está un saludo un saludo bueno pues muchísimas gracias les mandamos un saludo a toda toda la gente que nos ven en diferentes partes de nuestro planeta tierra pues ahí está espero que les haya gustado y que lo compartan y compartan si les gusta volvemos a hacer la entrevista a ver qué chingado inventamos pero eso síganme en mi página de fans que es David Villalpando ahí está comediante ahí está Agus Rojas en Facebook o en YouTube con Agus y las Estrellas como él puras estrellas ahí estamos muchísimas gracias que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga feliz año acá acá un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.